El lugar donde nací y con mis amigos crecí La ciudad para mis hijos, donde vivo y trabajo por ti Medellín crece contigo, su progreso es para todos Depende también de ti, darle amor a Medellín Cabezas alegres, bajo la luna, niños felices, cerca del sol Y en sus barrios, sus montañas, en sus parques Y en sus calles siempre está el amor Depende también de ti, darle amor a Medellín Quintas mujeres, que son ejemplos, hombres honestos Que trabajan con tesón, ama Colombia